Silencio oculto Sentimiento oculto Oculto sentimiento que calla mi silencio Silencio lleno de pudor Silencio lleno de miedo ¿Por qué callas? No grites Grita tu silencio Silencio roto Roto el silencio Por el misterio en tu silencio ¿Cómo pudiste vivir sumergido en ese pozo? Pozo vacío y oscuro Oscuro pozo lleno de vacíos Vacíos y silencios rotos Silencio oculto Oculto tu silencio Silencio lleno de pudor Silencio roto Por el misterio de tu silencio No calles No calles Grita Grita el silencio sumergido Sumergido el silencio En tus adentro ¿Por qué callas silencio? ¿Por qué ese silencio que resuena como una caracola dentro del pozo? Grita Grita Vibra Siente la vida Rompe el silencio Una vida ingrata Ingrata vida llena de inquietudes Inquietudes y desdichas De dicha entre males internos Que abraza como fuego Tu silencio 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 Que ni el agua calma el furor de tus adentro Sal Destella Siente Grita Y desparrama sin desparpajos Tus iras En silencio Silencio oculto Oculto silencio Toda la vida Todo un silencio Todo un grito apagado Insonoro E inmerso Inmerso silencio Que nada dice Nada dice el silencio Mientras tus ojos gritan Gritan tus ojos Delatando tus misterios Aflora en la vida Cultiva tus pensamientos Cocecha tus iras Respira en el viento No mas pozo oscuro Oscuro son negro No mas silencio roto No mas tormento Tormento que atormenta El trueno de tu silencio Silencio oculto Oculto silencio No mas silencio No mas silencio No mas silencio No mas silencio Gritan Gritan Y no calles Más el silencio, 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 silencio.